Han pasado varios días desde que salió Silent Hill 2 Remake y ya lo hemos visto, todos los titulares, los vídeos de YouTube, todos te decían Blober Team Calla la Boca, Otra Chapada, No Creísta y no sé qué. O sea, la gente se lo decía a él mismo, porque al final todos esos vídeos de YouTube te decían Calla Boca, bueno, Calla la tuya, la mía y la de tal, pero ¿sabes? Era como una autoflagelación, yo entiendo, ¿no? Pero ha pasado el tiempo, ya lo he podido jugar a fondo y la pregunta de Silent Hill 2 Remake no es si es bueno o no, porque es evidente. La pregunta es si realmente esto es tan bueno como los mejores rellenos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, aquí estamos. Hemos dejado atrás un poco Dragon Ball, voy a volver con alguna cosita, no, no es una amenaza, pero sí que quería hablar largo y tendido de Silent Hill porque sabéis que el género del terror es uno de mis favoritos, sabéis que Silent Hill 2 es un juego muy especial, tanto para mí como para mis compis del búnker y es un juego que le teníamos ganas, pero le teníamos mucho miedo. Creo que ese miedo ya ha quedado totalmente fuera, da igual, lo hemos visto, vídeos, análisis, los últimos trailers ya demostraban que el juego realmente pintaba muy bien y creo que el Blobber Team, un estudio al que yo no le tengo demasiada estima porque los juegos que he jugado de ellos me han dejado frío, han demostrado que saben lo que hacen y sabían sobre todo lo que hacían y lo que tenían entre manos. Por eso yo el vídeo quería enfocarlo a por qué yo recomiendo que juegue Silent Hill 2 Remake porque es un título que es diferencial, es realmente uno de los mejores survival horror que recuerdo de los últimos años y es un juego que para mí compite en la liga de ese gran remake que es Resident Evil 2, que es uno de mis juegos favoritos de terror y compite por muchos motivos y muchos son diferentes a la saga de Capcom porque son dos sagas bastante distintas aunque el terror les una. Y voy a hablarte de esto y de mucho más en Silent Hill 2 Remake e intentaré que no haya spoilers, te lo prometo. Creo que es valiente y muy muy interesante cómo empieza el juego. Sí, el juego original empezaba más o menos igual, pero quiero decir, tú en Silent Hill 2 Remake estás que estás 30-40 minutos, una hora, sin pegar ni un solo disparo. Y esto, que puede encajar perfectamente en lo que era el juego original de 2001, es una cosa, es una anomalía en 2024. Tú podrías haber cogido el juego y haberlo retorcido de alguna manera con un remake como pasó con Resident Evil 3, por ejemplo, pero no. Aquí se ha sido muy fiel a eso y creo que es un buen indicativo precisamente esos primeros compases en los que básicamente haces explorar, coger un palo y irte familiarizando con muchas cosas que tiene el juego. Por ejemplo, el mapa, que lo vas a usar constantemente. Por ejemplo, la idea de que explorar tiene recompensa porque vas encontrando ciertos objetos. Y pequeños puzles, porque son pequeñitos los que salen al principio, en los que ya vas viendo que tienes que ir a un sitio, volver, ir a otro, encajar algunas piezas y dices, vale, esto tiene mimbres de Silent Hill 2, evidentemente, esto tiene mimbres de juego de terror, pero esto, ¿qué va a hacer? Va a ser un poco así o luego nos vamos a dedicar a pegar disparos. Y esa es la grandeza del juego. El título no solo es lo que te ofrece al principio, sino que te lo expande de una manera espectacular. Tengo en la mente, naturalmente, el apartamento, tanto la primera parte como la segunda, en el cual hay muchas habitaciones, tienes que ir de un sitio para otro, tienes que acordarte que has cogido una cosa que te va a servir para llegar a cierto sitio y hay muchos puzles y cosas que vas realizando. Creo que la grandeza del apartamento, que es la primera gran zona de puzles, por así decirlo, del juego, es esa sensación de, estoy mirando el mapa cada 2x3 para saber por dónde tengo que ir. Esa sensación de, qué guapo esto que estoy viendo aquí, ya sea pues una serie de insectos disecados, ya sea un reloj sin aspas. Cuando tú ves todas estas cosas, dices, esto es lo que yo quería. Precisamente el hecho de que se nos evoque a los 90, a principios de los 2000, con puzles que no son evidentes, con puzles que tienes que saber usar la lógica, con el tema del puzle de las monedas, que tienes que entender los acertijos, dices, ostras, todo esto lo echaba mucho en falta. Y no sabes cuánto lo echas en falta hasta que lo tienes. Y eso a mí me pasó con Resident Evil 2 Remake. Era un juego en el que recuperabas esos puzles clásicos, sí, con un toque moderno, etc. Pero esto, luego en Resident Evil 4 no pasó, en Resident Evil 3 Remake tampoco pasó, y esto lo recuperamos aquí. Decía una cosa Albert, que es mi compañero de batallas en el Bunker, ya lo sabéis, la plataforma morada, y tiene toda la razón. Esto no deja de ser un producto mega mainstream, no deja de ser un producto pensado para el gran público, un remake de un juego de culto, etc. Y que se atrevan a dárnoslo de esta manera, que no nos faciliten las cosas con algunos puzles, que el mapa sea constante y presente. El mapa del hospital es una ida de olla, ese mapa es increíble, lo que tienes que ir mirando, anotando mentalmente, etc. Es espectacular. Que realmente el ritmo sea el que es, a muchos momentos contemplativo, a muchos momentos pausado, es un triunfo del Blober Team, que ha sabido mantener la esencia perfectamente del Silent Hill original, y darle el toque que hacía falta. Porque yo no quiero hablar de Silent Hill 2 Remake, como de bien es un remake o no, o cuánto reinventa, o cuánto es fiel, o cuánto tal. No, yo quiero hablar de Silent Hill 2 Remake, de cómo de bien está hecho para 2024, para un momento como el que estamos ahora. Ahora, creo sinceramente que el ritmo de los puzles, la forma de presentártelos, la exploración, el sentirte perdido, para mí son las dos claves del éxito de este juego. Pero hay mucho más, porque realmente la ambientación es espectacular. Creo que el poder cuando vas por las calles, al principio, la zona oeste, etc., la sensación de estar perdido, la sensación de tensión, la sensación de que te aparecen bichos y empieza a sonar la radio, la sensación de que entras en algunos sitios desconocidos y no sabes lo que va a pasar. El juego te sabe poner en tensión constantemente, lo hace de forma sutil, o sea, lo hace de forma ambiental muy bien, no necesita de jumpscares locos y horribles como los de Alan Wake 2. Ojo, sabéis que yo soy muy fan de Alan Wake 2, pero estamos de acuerdo de que saliese un susto porque así ahí gritándote la cara de Alan mientras estás avanzando por un sitio que no tiene sentido, pues es barato, es barato. Y en cambio, aquí no hay eso, aquí está todo muy bien medido y muy bien medido están también los enemigos. La forma en la que los enemigos se te presentan y la forma en la que los enemigos te van dando sustos porque se esconden, porque corren por el suelo, ahí papapapapa, porque son capaces de sorprenderte, es espectacular, es orgánico. Tú eres capaz de ver en el mismo hotel o en el mismo apartamento cómo un enemigo se va corriendo y dices, ¿dónde va? Cuando vas avanzando ya vas con miedo porque no sabes dónde está. Cuando a veces apuntas con la linterna y la pistola y ves que está el enemigo ahí escondido y dices, he triunfado. Pero cuando no has visto dónde está y aparece, sabes que no es artificial, sabes que esos enemigos se han ido moviendo por ahí. Y me gustaría hacer hincapié en el tema del combat. Es evidente que hay muchos más tiroteos que en el juego original, solo faltaría porque está mucho más conseguido, que tienes que pegarte con muchos enemigos, pero hay un equilibrio, hay cierto equilibrio que se agradece mucho en el juego. Para mí la primera parte, hasta la mitad del apartamento, antes de... Bueno, a la mitad del apartamento, por así decirlo, el juego es un poco cabroncete, en el sentido de que no tienes tantas cosas para curarte y no tienes tantas balas. Tienes balas, disparas a un enemigo, te quedas sin balas. Vas justito ahí y lo pasas ciertamente mal. Sobre todo lo pasas mal si no has aprendido la mecánica de golpe, golpe, esquivos, pero que escupa, golpe, golpe otra vez. La mecánica con las que tienen cuatro patas ya es un poco más diferente. Pero luego sí que es verdad que la exploración te recompensa con bastante munición y bastante elemento curativo. Pero, a pesar de esto, los combates y la forma de afrontarlos hace que siempre tengas la sensación de que vas, bueno, vas equilibrado, pero no vas sobrado. Esto no es un shooter. No vas sobrado en plan voy a vaciar un cargador con este aunque falle y luego me van a quedar tres cargadores más. No. La cosa se va equilibrando lo suficiente como para que quieras echar un vistazo para encontrar cosas. Y creo que este fino equilibrio entre los enemigos, que para mí son secundarios, al final los enemigos son un complemento de lo que tú estás viviendo ahí, y las herramientas que tienes está muy bien equilibrado. Aunque dispares mucho más que el juego original. Y creo que eso es un gran acierto del Blober Team y de saber cómo hacer que el juego se sienta moderno pero se siga sintiendo survival horror. ¿No tienes esa sensación? Sí, yo he habido algunos momentos que he ido con 30 balas. Vale, pues muy bien. Pero ha habido momentos en los que lo he pasado más justito. Así que eso para mí creo que lo han conseguido muy bien. No entraré en temas de spoilers de la expansión que se ha hecho en algunos lugares, de algunas conversaciones, pero sí que os diré que creo que los personajes están clavadísimos. Y para mí personajes como Eddie o como María son personajes que están mucho mejor trabajados que el juego original. Es normal también, hay más recursos, etcétera, pero hostia, qué bien. Y algunas escenas de Ángela también. Y la conexión que tienes con James está muy guapa. Quiero decir, hay pequeños detalles que hacen que tú vayas captando muchas más cosas, creo yo, que cuando juegas al juego original. Y no creo que sea porque yo sé lo que pasa en el juego original, sino porque creo realmente que hay pequeños detallitos que dices, ah, ah, o sea, sigue siendo sutil, pero vas pillando muchas más cosas. La presencia de algunos grandes enemigos, ya no voy a decir cuáles, es brutal, creo que el juego lo hace muy bien. Y en definitiva, es que no puedo decir nada más que el juego me parece maravilloso. ¿Qué pasa? El juego es conservador, el juego juega sobre seguro, no apuesta por grandes revoluciones en ciertos momentos, simplemente ha sabido actualizar un producto de antes, lo ha sabido hacer muy bien y ha sabido mantener esa esencia, manteniendo también cierta modernidad. Me parece, sinceramente, uno de los mejores remakes que he visto en mucho tiempo. Creo que si hablamos de remake de survival horror, está Resident Evil 2 y está en este, y luego vienen los otros, y cuando digo los otros es el remake del 4, es el remake de Dead Space, por ejemplo, actualmente el remake de Resident Evil 3, y creo que es un título que es muy recomendable, que a los fans de los juegos de terror les va a encantar, porque sigue siendo un juego ahí que se mantiene como un juego triple ágil o como quieras, no es la clásica prueba indie en la que se les va la olla, sino que sigue teniendo esa esencia, y la historia vale muchísimo la pena conocerla, el mundo de Silent Hill, quién es James, y todo lo que le rodea. Creo que es un gran trabajo, además, es una gran noticia para Konami que la estamos viendo con una buena forma, sin ir más lejos, la colección de Castlevania Dominus ha salido muy bien y está bien trabajada, no son ports a lo pom pom, lo de Metal Gear Solid 3 parece ser con Delta que va camino a ser un remake muy muy fiel, y veo una Konami bastante entonada, así que esta es mi opinión, y más que mi opinión, más que mi recomendación, estos son los motivos por los que yo creo que Silent Hill 2 Remake compite en la liga de los más altos juegos de terror que tenemos actualmente, y eso es una grandísima noticia. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!